Vamos a meterle también varios millones de pesos en provocar empleo para personas de mayor de 40 años. Vamos a meter recursos para la medicación vehicular, que es lo que tenemos que hacer, pero para que la entrada del próximo año no nos tenga tanto en la bolsa de la gente. Y ya les dije, el próximo año no hay tenencia, no va a haber tenencia. Y la vamos a sacar de los sueldos de los funcionales. Yo les digo, ¿qué vamos a hacer? Pero también les digo, ¿dónde vamos a sacar el recurso? Porque es muy fácil venir a prometer y decir que vamos a hacer mil cosas, pero después, ¿dónde cae la bolita? Yo les digo, vamos a hacer esto y de aquí, de esta parte, el presupuesto, de aquí lo vamos a tratar. Porque yo soy responsable. Y mis propuestas van en sentido, ¿no? De lo que la gente quiere, ¿por qué? Porque la gente manda conmigo, la gente manda, ustedes mandan. Claro que sí, cuente con ellos, amigos, gracias por su adhesión. Y les pido, como Alejandro les decía, no, Ernesto, que vayan a platicar con sus familias, con sus compadres, con sus comadres, con sus vecinos y con todos los demás. Tienen ustedes amistades en Rosarita y Sena y díganle que estamos bien puestos, que estamos haciendo las cosas como Dios manda. Que somos gente decente, que somos gente trabajadora. Y queremos que México progrese y que, ah, California, no nada más, la veamos como nuestra casa. Ah, California, Chico Vega va a ser nuestro hogar. Porque una casa, mi amigo. Porque una casa se construye un piso, cuatro paredes y un techito. Un hogar no. Chico Vega, con todos ustedes y miles y miles de vacaciones más, vamos a construir un mejor hogar para todos. Para sus hijos, los hijos de sus hijos, ven, para ustedes y para mí, porque todos somos iguales. Yo quiero lo mismo que ustedes. Muchas gracias y cuenten con todos. Chico Vega, el próximo gobernador del estado de Paloja, California. Ahí está la fotografía del recuerdo. Les comentamos de las personas que hay fotografía. Y aquí atrás está el fotomóvil.